Oye putazo, ¿quieres un sándwich de semen de panda? Huevadas ¿Tú que miras petejo? ¿Qué te traes petejo? 448 días de bordo ¡Panda! Buenas puto Buenas puta Le traje un poco de lo que le sale del panda Yo no pedí pendejas ¡Mierda! Esa era la parte en la que se la metían. ¡Mierda! ¡Panda! ¡Maita la hasla! Ponle queso de panda putazo. Se lo pondrá su puta madre. Él es el pendejo que lo pidió. ¡Mierda! 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 Papito, compramos un queso de panda. ¿No ves el culo que traigo? No quiero huevadas. No hay... ¡Mierda! ¡Mierda duro! Hijo de puta. ¡Panda! ¡Mierda caída! Papito, compramos un queso de panda? Uno poderlo Otro pendejo Panda y su repudisimo amado Panda y su repudisimo amado